¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha hecho esto, Hazar? Así se os la ve y, ¿no? Ha sido ella, ¿no? Ella, ¿no? ¿Por qué te importa? ¿Por qué? ¿Por qué te importa quién me lo haya hecho? ¿Qué soy para ti? Dime, ¿quién soy? Ni siquiera soy el padre de la mujer que amas. ¿No es así? ¿Por qué te estás preocupando tanto por mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Hazar. No quiero que sigas llamándome Hazar. Porque soy tu padre, tu padre. Soy tu padre. No pude ser un padre para ti, no pude, ¿vale? No pude, no pude, no pude ser un padre para ti. No pude disfrutar de la paternidad contigo, vale, hijo, vale, pero fue porque me la robaron. Y también me robaron. Y también me robaron a tu madre. Y fue todo por mi culpa. Debería haber preguntado por ella. Fui estúpido. No pregunté, era muy joven, pero nunca se apagó el fuego que ardía en mi corazón. Nunca dejé de querer a Dilsa, nunca lo hice, nunca quise abandonarte. No te abandoné. Si quieres te daré mi vida. Pero todavía, todavía crees a Azize. Créela, créela a ella. No me creas a mí. Iba a quitarme la vida, pero me salvó del fuego con sus propias manos. No se quemó las manos, luego dijo, la venganza ha terminado. Por mí se acabó. Se acabó. Reyyan, acabo de ver a tu padre. Está bien. No tienes por qué preocuparte, ¿vale? Bueno, ahora voy. Pero primero, tengo que ir al hospital con Firat. Para darle el pésame a Unul. Vale, vale. Iré cuando termine. Iré a buscar a mi lenteja y a ti, ¿vale? Venga. Papá está en camino, mamá. Está viniendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tenía tanto miedo, Reyyan. He intentado que no me lo notases. Pero también te he asustado, ¿no? No, mamá. No te preocupes. Me preocupé por papá en el momento en que recibí la noticia. Pensé que como así se nos echa la culpa de todo. Intentaría que papá pagase por ello. Pero está bien. Ya viene. Gracias a Dios. Gracias a Dios.